El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que las patrullas que llegarán tienen nuevos rótulos. El día de ayer autorizó el diseño. En entrevista, Martínez Alcázar recordó que son 68 vehículos los que serán entregados a la Policía Municipal. Estos son adicionalmente a los que ya tienen, apuntó. Sostuvo el municipio que son vehículos de calidad y ahorradores en combustible y mantenimiento, con lo cual se podrá dignificar la Policía de Morelia. Agregó el presidente de Morelia que también llegarán 128 bicicletas, así como armamento para los 750 elementos que están en operación. Carla Ayala, respuesta.